Hola, yo soy David Torres, estamos con... La querida Maura Muscaño Maura, después del concierto, el Síncopa ¿Qué te parece el concierto? Sí, muy bueno, muy chévere las canciones Muy chévere, increíble Bueno, que te haya gustado, esperamos verte muy pronto otra vez acá en el... Sí, muchas gracias ...del concierto de Síncopa Muchas gracias